Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te extraño todavía, todavía Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Que no me ibas a fallar, que no me ibas a abandonar, que tú siempre me ibas a amar y que conmigo ibas a estar aquí Sigo esperando por ti Y ahora ¿Y ahora quién será la que por la mañana? Llegué a mi cama, que yo llegué a mi cama, mirándome, fíjame, me diciéndome que es mi hermana? Y ahora ¿Y ahora quién será la que conmigo estará y me acompañará? Princesa, princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Y yo te extraño todavía, todavía Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas pero así engañabas mi corazón Mi corazón Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas pero así engañabas mi corazón Mi corazón Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Este es el golpe de estado Revolta Pero a mi manera Optate Music Dembow Music Y Tsunami Records El Tsunami ¿Están escuchando? Lo siento ¿Yo kicking? ¿Lo veras? ¿Lo tengo aquí? ¿Yoger la nota?